Más buscad primeramente el reino de Yahweh, vuestro Elohim, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú y yo buscamos al Señor, lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, todo lo demás será añadido a nuestra vida. Ahí está tu casa, ahí está tu casa. No es cualquier casa, es una casa nueva, es la más hermosa casa que el Eterno ya mandó a construir para ti. Lo que tú y yo hacemos hoy es amarlo a Él, no por lo que Él nos da, por lo que Él es, nuestro Padre Eterno, que nos redimió a través de Yeshua, quien dio su vida por nosotros. Damos gracias, acuérdate de esto, cuando damos gracias, cuando nos deleitamos en su presencia, cuando nos regocijamos en su presencia, el Eterno concede los deseos, las peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Y ahí está nuestra casa, ahí está tu casa, ahí está tu casa. El secreto es amarlo, adorar, glorificar su nombre. Cuando te levantas, lo primero que haces es dar gracias. Durante el día, orando en el Espíritu, clamando en el Espíritu, caminando en el poder del Espíritu Santo, meditando en su palabra, dando gracias, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida. Él ha dicho en su palabra que abrirá las ventanas de los cielos y derrama sobre tu vida, sobre nuestras vidas, bendiciones hasta que sobre y abunde. Hoy, juntos, estamos orando, dando gracias por tu casa, la mejor casa, ahí donde estás. Abre tus manos, ábrelas, es en fe, es en fe. Y recibe en fe las llaves y el título de tu casa propia, tu casa nueva. Como dije recién, en otra oración por ti, no es cualquier casa, no es en cualquier lugar, es en el lugar que el Eterno estableció, el mejor lugar, el mejor territorio, la arquitectura más hermosa. Todo es nuevo, porque el Eterno honra a los que le honran, por eso, con mayor razón, honralo, glorifica su nombre. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, no dudes, no tengas temor, no estés pensando cómo. Simplemente hoy estamos dando gracias al Eterno por tu vida, por tu casa. Y en medio de dar gracias, estamos orando, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos, dando gracias, dando gracias. Yo tengo gozo, gratitud en mi corazón. Este es un día de dar gracias por tu casa propia, tu casa nueva. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Acuérdate, comparte esta oración, esta palabra, porque todos los que te conocen, ellos van a ser testigos de lo que estamos orando hoy. Tu casa nueva, no es una casa usada, es una casa nueva, porque el Señor Eterno, que es tu Padre, que te ama, siempre te va a dar lo mejor. Imagínate, tu Padre es el que creó los cielos y la tierra. Tu Padre es el que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos. ¡Tu Padre es el que creó los ríos, los mares, las montañas! Es el que te formó a ti en el vientre de tu mamá. Él hace que tú tengas la experiencia, el gozo, la alegría de entrar, de poseer, de vivir en tu casa nueva. En el nombre de Yeshua.